Cuenta la historia La luna su única mía le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que él sabía muy bien que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que ver ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Juega la tarde que el mago Paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el ala y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar El mal que siempre existió No soportó De tanta felicidad Entre vosotros Y con su obra cayó Hasta que nada cayó En ese sueño fatal De no sentir ¡Vamos! 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 Áд ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En su castillo pasaban las noches el mago buscando el poder que de manera se unaba, saber su mirada tan dulce de ayer y nos paró desde entonces buscando la forma de recuperar a la mujer que aquel día en medio del bosque por fin pudo amar y hoy sabe que es el amor y que tendrá fuerzas para soportar aquel confuro sabe que un día vendrá su dulce anda a llegar y para siempre con él se quedará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!